Las puertorriqueñas y puertorriqueños, queremos superar ya el estatus colonial que nos somete a la voluntad de Estados Unidos y que con promesa y la Junta de Control Fiscal ha quedado tan claramente al descubierto. Ahora, dos cosas están muy claras en el tema del estatus. Primero que los Estados Unidos no van a hacer nada hasta que se sientan obligados a hacerlo. Y segundo, que para lograr eso necesitamos un espacio mínimo de consenso entre las distintas fuerzas políticas. Tenemos que dejar momentáneamente al lado nuestras diferencias para generar desde Puerto Rico un reclamo solidario, fuerte y claro en Washington. Para lograr eso, desde el PIB proponemos la Asamblea de Estatus, un mecanismo sin vencedores ni vencidos, nada de estar enviando gente para que lleven la agenda única de un partido o de una opción de estatus. Proponemos que el pueblo vote por delegados y delegadas electas mediante un modelo de representación proporcional, que representen a cada opción de estatus no colonial y no territorial. Que una vez constituida la Asamblea, ésta apruebe a nombre del pueblo de Puerto Rico una resolución exigiendo a los Estados Unidos que se expresen sobre cuáles alternativas, además de la independencia, que es un derecho inalienable, son aceptables y bajo qué condiciones. Y que se designe un comité a cargo de entrar en conversaciones y negociaciones con el Congreso, con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, para lograr una respuesta a lo requerido por la Asamblea y de comunicar a la comunidad internacional y a la opinión pública en Estados Unidos sobre nuestro proceso de autodeterminación. Si el Congreso responde, la Asamblea deliberará sobre esa respuesta para que el pueblo vote entonces de manera amplia y democrática sobre las opciones de estatus no coloniales y no territoriales ya negociadas. Si el Congreso se niega a asumir su responsabilidad, la Asamblea retomará la discusión para viabilizar el derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Es el momento de unirnos para la descolonización.